Gracias Presidente Nicolás Maduro por creer y confiar en la clase trabajadora del Instituto Nacional de Canalización, demostrando nuestras capacidades operativas y unión perfecta de la mano con las empresas privadas del país. El día de hoy, en nuestras espaldas, voy a observar el posicionamiento de la boya, que da por culminado en Victoria el 100% de la primera etapa del plan de recuperación del sistema de señalización del canal de navegación del lago de Maracay, que contribuirá en la navegación segura de buques de Mediano y Grande a Laro, desde la entrada de nuestro canal de navegación hasta el puerto petrolero de Bajo Grande. Confía en nosotros, pueblo, señor Presidente. Esto apenas comienza. ¡Ya lo vamos, papá!